Y a propósito de agua, el Estado ha traspasado más de 20 mil millones de pesos de fondos públicos a grandes y medianos empresarios agrícolas que obtienen subsidios para proyectos de riego. La viña Conchitoro, por ejemplo, ha recibido en los últimos 10 años cerca de mil millones de pesos encabezando un grupo de grandes compañías que reciben más financiamiento del Estado por este concepto. ¿Por qué el Estado financia estos proyectos? Lo revisamos en el reportaje de Marta Escalona y Silvia Orapas. Sus exportaciones subieron más de 17% y las utilidades un 49,6% respecto a 2019. Así cerró el año 2020 la viña Conchitoro, compañía que en plena pandemia registró ingresos por sobre los mil millones de dólares. Con estas cifras de 2020 sobre la mesa, cuesta entender por qué el Estado le traspasa durante ese mismo año más de 200 millones de pesos de fondos públicos. Montos se desprende de esta información a la que tuvimos acceso por ley de transparencia y en la que figura una larga lista de empresas de grandes capitales a las que el Estado, a través de la Comisión Nacional de Riego, traspasa millonarias sumas de dinero fiscales a través de subsidios de riego y otros durante los últimos 10 años. Entre todas ellas, la que más fondos recibe de la Comisión Nacional de Riego es la viña Concha y Toro, que en los últimos 10 años suma más de 818 millones de pesos. Le siguen Sociedad Agrícola Ancla Limitada, con más de 667 millones, y Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Mataquito Limitada, con más de 669 millones de pesos. Pero en total, las arcas fiscales han subsidiado a Concha y Toro con más de 1.994 millones de pesos. La mitad de ellos son fondos administrados por el Ministerio de Agricultura a través de la Comisión Nacional de Riego, que en la última década financió 27 proyectos a la empresa vitidinícola que más exporta en toda América Latina. ¿Cuál es la explicación de que una empresa tan grande recibe un aporte público y estatal de esta manera? Mira, la Comisión Nacional de Riego, uno de los servicios del Ministerio, fomenta la mejor utilización de este recurso que se hace escaso. Y como muchos instrumentos de fomento y de cómo hacemos mejor uso de los recursos, estaba abierta para distintos usuarios. Lo cierto es que a partir de 1985, la Ley de Fomento al Riego establece subsidios estatales para quienes desarrollen proyectos que permitan reducir la cantidad de agua destinada al riego sin afectar la producción. Ya se había implementado en Europa y el Estado de Chile, con su promulgación, comenzó a financiar, por ejemplo, hasta en un 90% los sistemas de riego por goteo. El objetivo era, claro, extraer menos agua. Cuando yo tengo riego por goteo o tecnificado, voy directo a la planta y le doy exactamente lo que la planta necesita. Por tanto, de lo que antes gastaba, ahora gasto muchísimo menos, quizá un quinto. Claro que en la práctica, la eficacia del riego, en la que sigue invirtiendo el Estado, ¿está haciendo que las empresas bajen su cuota de consumo de agua? Este académico de la Universidad de Talca, ingeniero forestal y doctor en hidrología, dice que no. Concretamente que ciertas zonas que antes se cultivaban X hectáreas, ahora se cultivan 3X. Se ha multiplicado por 2 o por 3. ¿No que la empresa gaste menos agua? No, por supuesto, termina gastando la misma, o quizá más, porque empieza a comprar más derechos. El riego por goteo impide el paso de agua a las napas subterráneas, y aunque no hay estudios, este experto asegura que a la larga el sistema secará los suelos. Sí se sabe de zonas en las cuales la gente se ha ido quejando de que han ido mermando, bajando el nivel de los pozos. ¿Y su mirada científica sobre esto? Sí, yo creo que está afectando notablemente. Eso para mí no hay ninguna duda. En la misma línea, esta geógrafa dice que el problema ha sido la expansión de las empresas, pues de lo contrario, el sistema permitiría efectivamente ahorrar agua, y esta podría ser redestinada. El agua que se ahorran tenga fines específicos, que la DGA esté mandatada a destinar esos derechos de aprovechamiento solo para el consumo humano o para la conservación de los ecosistemas. Pero eso no ocurre, y la ley actualmente vigente permite que no solo pequeños y medianos accedan a subsidios, sino que también las grandes empresas puedan adjudicarse fondos del Estado. Como no hay una disposición que obligue a los privados a devolver esa agua, ellos la ocupan para seguir ampliando su cultivo. Si sumamos todos los subsidios de la Comisión Nacional de Riego de los últimos 10 años, llegamos a los 667 mil millones de pesos y fracción. En la lista de beneficiarios hay desde pequeños productores agrícolas de INDAP, pequeños empresarios, organizaciones de usuarios, entre otros, hasta grandes empresarios. ¿Cómo se distribuyen los fondos? Para financiar a los más de 3.500 pequeños empresarios agrícolas, la Comisión Nacional de Riego destina poco más de 127 mil millones de pesos. Una cantidad similar destina para financiar a los poco más de 1.500 grandes y medianos empresarios del rubro. O sea, en promedio, la cantidad de fondos públicos por subsidio que reciben los grandes y medianos empresarios es casi el doble del monto que reciben los pequeños empresarios. Si lo comparamos con los pequeños productores de INDAP, entonces la diferencia es aún mayor, pues el promedio de sus subsidios es de 15.942.112 pesos, o sea, menos de una cuarta parte de lo que reciben por subsidio en promedio los medianos y grandes empresarios. Los montos están asociados a la cantidad de suelo que se regará y al aporte que la propia empresa haga a su propio proyecto. Porque quiénes han sido los que principalmente llevan la tajada del león en esto? Obviamente los que tienen mayores posibilidades son las grandes empresas por sus capacidades tecnológicas, profesionales, etc. Entonces, primero es una ley que se ha mantenido con ciertas características y muy similar en el tiempo, y debería ya empezar a ser una discriminación positiva hacia el pequeño agricultor. La Comisión de Agricultura de la Cámara Baja aprobó prorrogar por 12 años más la ley y discutió, entre otras, esta modificación que hizo el Ejecutivo para enfocarse en pequeños y medianos agricultores y dejar fuera de los subsidios a las empresas con más de 200 hectáreas de riego ponderado. Esto contribuye notablemente a la pequeña y mediana agricultura. Así es que creemos que es una gran iniciativa y esperamos que sea aprobada en el Parlamento finalmente. Nosotros creemos que lamentablemente, como está redactada la ley, no va a ser así y se van a seguir cometiendo los mismos errores de entregarle a las personas que tienen más recursos, a las agrícolas que tienen más recursos, a los fundos que tienen más recursos, este subsidio que es financiado por todos los chilenos y chilenas. Y la hemos tratado de modificar y en la Comisión de Agricultura nunca hemos tenido los votos como tampoco en la sala de la Cámara. En plena pandemia, cuando los fondos públicos han sido la única alternativa de subsistencia para gran parte de la población, las grandes empresas de capitales multimillonarios han seguido recibiendo subsidios de la Comisión Nacional de Riego por más de 500 millones de pesos. Cerca de 500 millones a empresarios agrícolas en pandemia. Son muchos millones de pesos a empresas que son muy grandes, que tienen exportaciones millonarias al extranjero que se les aporte de esta manera. ¿Cuál es la explicación? Esos son información de las últimas décadas, son información no de los últimos años, porque, como te explico, en los últimos años se han enfocado los recursos de la Comisión Nacional de Riego en la mediana y pequeña agricultura. Esta es la lista de las grandes empresas que han recibido fondos públicos a través de la Comisión Nacional de Riego durante la pandemia. La suma más contundente es, otra vez, para Concha y Toro. Con tres subsidios para financiar proyectos en las regiones de O'Higgins y Maule, suma 124.425.717 pesos. O sea, no solo es la compañía que más dinero ha recibido en los últimos 10 años, sino que también la que más dinero ha recibido en el periodo de la pandemia. Le solicitamos una entrevista, pero Concha y Toro decidió no referirse. Esta compañía, que tiene entre sus 12 principales accionistas a los bancos de Chile, Santander y BCI, también ha recibido fondos públicos a través de CONICIT por más de 45 millones de pesos y CORFO, cuyas transferencias suman más de 1.100 millones de pesos. Aportes que claramente son otorgados en un marco legal que está vigente, que le otorga el derecho a las grandes empresas a recibir dineros del Estado y que pone a competir por la adjudicación de estos fondos públicos a grandes y chicos, como si estuvieran en igualdad de condiciones. Eso es lo clave de lo que señalaban en su reportaje Marta Escalona y Silvia Oramas. Pareciera, los ponen a competir como que los grandes y los chicos estuvieran en igualdad de condiciones y no están. Si los recursos son limitados, como ocurre en un país como Chile, se piensa y parece lo lógico que se destinaran los recursos a los más pequeños, no a los más grandes, no a los con mayor capacidad de lobby. Y la respuesta a la autoría todavía parece bastante insuficiente, por decirlo menos.